¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y el día de hoy les traigo un pequeño tutorial de maquillaje porque muchos de ustedes me pidieron. No es un maquillaje diario que me lo hago siempre o muy seguido. Es un maquillaje que me hago cuando hay una ocasión especial, un evento especial. Pero ya que estamos acá en cuarentena quise divertirme un poco maquillándome. Y bueno, también quise compartirles el paso a paso de enseñarles cómo hago este maquillaje. Yo podría decir que sí, el maquillaje es un poco más fuerte de lo normal, de lo que me hago normalmente. Pero me parece una buena opción para hacer cuando haya un evento, una fiesta o simplemente si estás con ánimo de maquillarte. Entonces vamos a comenzar con el maquillaje. Previamente me he aplicado un bloqueador y una base ligera. Antes de pintarme las cejas me las peino una vez. Luego me pinto las cejas como rellenando las partes vacías. El color que estoy usando es un castaño oscuro. Y con una máscara para las cejas, pinto mis cejas originales que son negras. Y así las cejas ya están listas. Voy a comenzar con un rosado suave para los párpados. Lo expando suavemente en todo el párpado. Luego con un color chocolate oscuro me hice un poco de sombra debajo de las cejas. Este es un color guinda con brillo. Es uno de mis favoritos. Me apliqué en los doble párpados. Con el mismo color hice como un delineado y luego lo esparcí bien. Hacia adentro como marcando el doble párpado. Con una brocha más grande esparcí bien todo el párpado. Me puse un poco de sombra guinda debajo de los ojos también. Me puse un poco más de sombra en la parte exterior de los ojos para dar un efecto degradado. En el centro del párpado me puse un poco de brillo rosado. Me gusta mucho usar brillos así ligeros que no son muy fuerte. En la parte de adentro de los ojos también. Luego paso al delineado. Personalmente prefiero los delineados no muy gruesos, así delgados. Siempre comienzo de la parte exterior de los ojos hacia adentro. Así me parece más sencillo. Como dije, me encanta usar brillos. Un poco más de brillo en la parte de abajo de los ojos. Siempre con la ayuda de una brocha se puede esparcir mejor. Me levanto las pestañas con la ayuda de un rizador. Siempre tengan mucho cuidado al rizar las pestañas. Me puse una máscara delgada. Así las máscaras delgadas ayudan a que las pestañas se vean más largas. Luego me puse un poco de volume máscara, que es para dar más volumen. En las pestañas inferiores también. Y el rubor. A mí me gusta mucho aplicarme rubor. Me hago así dos puntitos en cada mejilla. Y luego lo esparzo bien para que quede natural. Por último, para los labios, utilicé este labial. Es un color entre fucsia y salmón. Luego usé este tinte labial, solo en el centro de los labios. Y así, rapidito, terminé el maquillaje de hoy. Es muy fácil y queda con muchos outfits, con muchos looks. Así que espero que ustedes también lo prueben. Me da pena devorarme el maquillaje porque no voy a salir a ningún lado. Pero imaginemos que estamos en una fiesta. Bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño video, este tutorial. Y eso fue todo. No se olviden de darle like y compartir este video si te ha ayudado. Entonces nos vemos muy pronto en otro video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!